La Comunidad Otomí Es una herencia que nos da identidad, nos da alimento con olor a tierra. Un bosque repleto de árboles y flores nos mantiene vivos, ya que es generador de agua gracias a sus mantos acuíferos. Nuestro bosque es cultura, porque caminamos por sus sitios sagrados y conservamos sus usos y costumbres. Xochicuautla hace años muestra fuerza y rabia contra la violencia del Estado, e incluso contra la de nuestro propio pueblo, pues sabemos bien que ese es el precio por pensar diferente, por defender la vida, el territorio, la paz y la dignidad. Sí, hemos luchado por nuestro bosque ante las amenazas de un proyecto carretero, que hoy día nos ha dañado, dividido, devastado. Hemos llorado lágrimas de rabia e impotencia, pero ni así nos pudieron callar. Sabemos que no triunfamos, pero tampoco nos han derrotado. Al contrario, logramos proponer y seguimos exigiendo. Somos conscientes de todo el daño que ha sufrido junto a nosotros, pero seguiremos trabajando para que nuestra comunidad vuelva a tener paz, resarcir el tejido social y seguir generando conciencia. No es tarde para actuar por el bien común y para seguir defendiendo nuestra cultura, lengua e historia. Somos esa tierra herida y maltratada, donde siempre tendremos raíz para poder sanar, para poder seguir conservando el conocimiento de nuestras plantas medicinales, que en este tiempo de crisis mundial nos dan fuerza y fortaleza para seguir sembrándolas y cosechándolas junto a nuestras niñas y niños, que son los colores del maíz, una semilla que va creciendo y una esperanza que va floreciendo. Todos los territorios indígenas deben de ser respetados y cuidados. La tarea no solo es de los que vivimos y trabajamos en ellos. También es tarea de nuestros hermanos que viven en las ciudades, ya que se abastecen del agua y alimento que produce nuestra tierra. No seamos indiferentes a nuestras raíces, hay que levantar la voz y defender nuestros recursos. No permitiremos más despojo y ecocidio. Tenemos el mandato de la tierra a respetar. Unidas y unidos venceremos, con resistencia, memoria y dignidad. La digna batalla se debe luchar, con fuerza y con ganas para curar. Tener valentía para mirar, de frente la cara la impunidad.